Pero bueno, nuestras unidades aéreas empiezan a atacar para evitar que el enemigo dispare Tiran 500 veces el hechizo para detener nuestras unidades Es un poco feo de su parte, pero está bien Es lo que tienen para atacarnos Empezamos a invocar nuestras furias en caos para cargar contra sus unidades Fíjense que están ahí, comenzamos a lanzar nuestros hechizos en masa fuertemente ahí El enemigo empieza a chocar con nuestra infantería Nuestros horrores apoyando desde atrás, bombardeando al enemigo Empezamos a lanzar nuestros portales infernales ahí para devorar sus almas Nuestras unidades empiezan a entrar La infantería enemiga intenta detener el avance de nuestra infantería Pero con la prueba nuestros horrores rosa rápidamente se retiran Una paliza bien dada en esta vuelta Bien, como luchan ahí los niños Hola mis people, sean bienvenidos una vez más Hoy seguiremos jugando el One Hammer 3 Con la campaña de Kyro, estoy de destinos Y el mapa de imperios inmortales Y ahí nos quedamos en este estado de las cositas Y ayer, bueno, ayer fue un día, vaya Ayer fue un día, ¿no? Fue un día de, de, o sea, no tanto así como ha habido otras veces Pero esta batalla aquí, ayer me agotó Me agotó totalmente La de, 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 de Estamos aquí en los redes funerarios Y 29.000, 8.000 unidades ahí Buah 20 minutos, nunca me voy a meter una batalla tan larga Pero bueno, como pueden ver Bajé un poco mi economía Ya gasté mi tesorito Creo que ocupé todo lo que se podía hacer Aparte de mover un poco a Torat Pero ayer ya cometimos el horror de no meternos en modo emboscada y para allá Debimos haberlo hecho Pero, o sea, ayer me dio la impresión de que el ambi no estaba bien Pero la verdad es que está bastante mejor parado de lo que viene haciendo en reposición que en otra cosa La verdad es que ayer me equivoqué un poco Así que vamos a avanzar de nuevo para allá Y a ver qué hacemos Sí, porque ahora que puedo emboscarlos con teletransporte No es que no lo pudiera hacer antes Simplemente es que Para mí y yo O sea, lo que yo entendí Para aquellos que no lo entendieron Es mi explicación mal hecha ahí Con dos, tres palabras y media Yo había entendido que Kairos podía O sea, sabía que todo el mundo podía usar el teletransporte Y que se podía emboscar con 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 el teletransporte Pero en el foro que yo leí lo del teletransporte O sea, en sí se refería al army de Kairos Que podían emboscar con teletransporte Y esa es la parte que no había entendido ayer todavía Pero bueno Tenemos una manifestación en pie Activa el desgaste para este herstreak Ignora las inmunidades Vamos a metérselo a este army de aquí Para que el desgaste hasta que el army se llegue a nosotros Tenga un poco de efectividad, ¿no? Que se tenga bastante Que haya hecho su efecto Y haya reducido La fuerza del army este Así que vamos a metérselo Y ahora creo que A menos que tengamos algo diplomático Vamos a ir dando el turno Para empezar El capítulo 19 Que es el del día de hoy O sea, es el del día de hoy El capítulo 19 19, repito 19 Vamos a iniciar la cosa entonces A ver qué hacen los Mors Yo espero que acaben de tomar la fortaleza Me gustaría que lo hicieran De verdad que se los pido de todo corazón Pero no lo van a hacer Así que voy a tener que ver si se la puedo cambiar Pero lo que quiero es correr un poco más al cabrón Para arriba Antes de romperle la cabeza Del con... Rompiendo... O sea, antes de tener que romperle la cabeza A puro golpe militar, ¿no? Pero bueno Dejamos el turno Así, con Kerry voy a atacarlo hoy Posiblemente nada más que este army Se esté acercando Voy a empezar a darle a Kerry Sin ninguna piedad de la cuna Me gustaría tener otro army aquí Pero todavía tenemos que esperar Que las llanuras de hielo y fuego Terminen de subir Pero bueno Dejamos el turno Y a ver cómo seguimos hoy las cosas Bien, parece que decidieron atacarnos Con todo lo que tienen aquí Los enfrentamos Parece que si nos retiramos No vamos a poder Enfrentarlos A ver, déjame pensar Si nos retiramos Puede que lleguemos a la ciudad De Satorrael O sea, la ciudad que está O sea, nos habían atacado por delante Y si me retiro Al retirar mi army Seguro que llego hasta la ciudad En la que está Satorrael Y entonces podríamos apoyar con dos armies Entonces el turno que viene Estos armies estarían más cerca Y podríamos emboscarlos ambos Con Satorrael Y con Torat O sea, uno con Torat Y el otro con Satorrael Así no tendríamos que Ahora acabo una batalla tan Digamos pesadita Porque te voy a tener que luchar Con un montón de enemigos Al mismo tiempo, ¿verdad? Creo que sí Vamos a ver si me dejan retirarme Y si me vuelven a atacar Bueno, tendremos que librar esto Para hacer los pedazos ¿Qué tenemos aquí? Recargan a la netica Más a 20% Vamos a hacerle al señor Solo damos la escriba Vamos a hacerle al señor Vamos a retirarnos Y a ver si nos atacan de nuevo Y no Efectivamente Nos acercamos demasiado A Satorrael O sea Digan, no, no Nos vamos a atacar ahí Bien Ciudad extraterrana y descubierta ¿En dónde? Esta gente con su city Y su terna 3.000 Aleluya Yo sé que es que a mí me nace Dinero No sé Que es en la mata Los árboles Y yo lo recolecto O algo así Yo creo que he escogido Por lo menos unos 20.000 O sea He gastado unos 20.000 Ya en eliminar Ciudades subterráneas A esta gente Es horrible A ver ¿Qué queríamos? Reducir el porcentaje De teletransporte En sí Como gastamos un cuartel Creo que 40 puntos De la reserva de la magia Se reducirá a 20 No es que esté mal Pero nosotros subimos Muchísimo más que eso Por eso es que No me ha interesado Tanto aprenderlo Pero como es lo más efectivo Ahora mismo Porque no tenemos más nada Que valga la pena Al menos esa es la impresión Que a mí me da Podemos subir un poco El rango de los señores Uno que otro hechizo Que no me interesa Reducir aquí un poco Los costes de De reclutamiento Que tampoco me interesa tanto Me interesaría más De reducir el mantenimiento Y el reclutamiento Pero bueno Cosas y cosas Apareció una rebelión aquí Esta rebelión va a atacar a Skarbrand O me va a atacar a mí Si es la pregunta Porque ahora mismo cuentan Como mis enemigos Pero apareció en O sea Apareció en estos territorios Porque Skarbrand No puede Mantenerlo bien O sea Hay corrosión de la nuestra Que está produciendo Descontrol en la provincia En general De Skarbrand Y por lo tanto Están como que Apareciendo rebeliones Por eso Pero tengo un poco de miedo Que se me vire Para mí ¿No? Y como no tengo El tiempo Tal vez Es que no Quiero Quiero esta city Para mí La verdad que la quiero La verdad que la quiero Si he estado aquí aguantando A los morts Con sus majadarías Por eso mismo Porque quiero esta ciudad Es más nada que eso Si ahora avanza con Cairo Y el niño le da por atacar Una de misiles Tendré que virarme La verdad que La verdad que perder una ciudad No me molestará La recupero y ya está Pero Así que Que iros retroceda del frente Esa es la parte dura Pero ¿Saben qué? Vamos a avanzar sin miedo Vamos a ignorar la rebelión Esperemos que le dé a Skarbrand Así yo puedo tomar la ciudad Esperemos Y ahora aquí Donde está El drama En verdad Ah A ese terror Le falta un turno Todavía Chet Pensé que lo iba a poder hacer Pensé que podía poder atacar Este turno Entonces Vamos A emboscar Obviamente O atacamos ahí Yo imagino que el otro Va a estar en modo emboscado ¿Vemos algún campamento De cosas Por aquí? No, no creo ya Entonces van a salir corriendo ¿No? No veo ningún campamento aquí Listo para emboscarme Ah Y quieren luchar Pensé que se iban a retirar Son unos locotes Entonces A luchar Se ha dicho Guardemos Iniciemos Este capítulo Del día De 19 Con Sangre Bien Niños Sangre Una vez más Nos enfrentamos A la army De los Morse Como ya Tiende a ser Pesadilla Andante Ya, ya, ya Yo sueño Con los Morse Con esta campaña Yo tengo pesadilla Con los Morse Es una cosa Que duermo Y pienso en ellos Los tengo en la comida En la cena En los Morse En estos lados En The Second Breast También los tengo Es que Ustedes lo han visto Otra vez la serie Han sido una cantidad De armies Y no han parado A sacar más Todavía A los hijos De sus madres Pero bueno A ver ¿Cómo iniciamos este combate? Obviamente Con Thorat Quería eliminar A la army Y había intentado Atacarnos En pandilla Con otro Y al acercarnos Ahí a la retirada Nos acercamos demasiado A la city Con Satorrael Y entonces Obviamente Ellos tuvieron miedo De ver a cabo La batalla Supongo Que un army Se retiró Hacia la ciudad O se fue Se puso en modo emboscada Y el otro Se quedó Ahí alante mí Obviamente Vine a darle Con Satorrael Antes de que se juntara Con el otro De nuevo Evitando así Bajas Y haciendo pedazos A más En menos tiempo El enemigo Obviamente Fuertemente Abrió fuego Nosotros empezamos A acercarnos Intenté esperar Un poco A que mi infantería Se acercara Un poco Para que no Tener que formar El corre-corre De siempre Aunque después Si es el corre-corre También Pero O sea Lo que me refiero Más bien Cuando digo Corre-corre Es que mis unidades Infantería Estén alante De los horrores Rosas Y no detrás ¿Entiendes? Simplemente Es la velocidad Que tienen los niños Esto de 28 Y los Horrores Los gloriosos Horrores Simplemente Tienen 10 más De velocidad Por eso Es que siempre Están delante Entonces Como yo los quiero A ellos Para que tiren A distancia Terminan siempre Llegando a la batalla Antes que la infantería Y entonces La infantería No los llega a proteger Y ellos Los tengo que retroceder O hacer algo así Es horrible Por eso Es que estaba buscando También A ver si Voy a buscar A ver si puedo Subirle De algún modo Con el señor O algo así La velocidad De la infantería Porque es horrible Pero bueno El enemigo Empieza a sacarnos Unidades aquí Para detener A nuestra bestia De bautismo No sé por qué También nos tiran Encima el error De la progenia Esto Pero La bestia De bautismo De bautismo Que dice que De ahí Se ocupa del tema Nosotros seguiremos avanzando Empezamos a entrar Con nuestras unidades aéreas El enemigo Intenta detenernos Con sus hechizos Evita que nos detienen Pero no dura mucho Y empezamos a tirar Nuestros portales A la manifestación De tres portales Al mismo tiempo Porque ya tenemos Demasiadas O sea Tenemos al señor Que ya tiene Magia y nivel Para ello Tenemos al escribo azul Que es CCT Y si se pone condenado Cuando viene Exagerado Lo que él puede Con la magia Vaya Por ponerlo así Yo no diría Que es mejor que Kairos Porque Kairos Si se pone violento Pero este tiene Una cantidad De baja Muy muy variada Demasiada magia tiene Y el señor De la transformación Tirando magia también Es demasiado Miren eso Lo que es Bombar En el medio De la formación De enemigo Tire tres portales Infernales Ahí No no Los hice Es picadillo En poco tiempo Pero bueno Nuestras unidades aéreas Empiezan a atacar Para evitar que el enemigo Dispare Tiran 500 veces El hechizo Para detener Nuestras unidades Es un poco feo De su parte Pero está bien Es lo que tienen Para atacarnos Empezamos a invocar Nuestras furias En caos Para cargar Contra sus unidades Fíjense que están ahí Constantemente Evitando el combate A la melee Dispare Y disparando a nuestras pobres Unidades Unidades ahí Que no tienen nada Pero están totalmente rodeados Por arriba Y por detrás Unidades aéreas Y por delante Viene mi army Chocando ahí Con nuestras unidades El enemigo Intentando detenernos Un poco Empezamos a bajarle El liderazgo Y sus stats Hechizos muy Violentos Para la verdad O sea Lo que viene siendo Hacer daño A la melee La rata corre El horror De la projilina Corre Y le dejé Los horrores Rosas ahí Disparándola A ver si podían matarla Antes que se le escapara Pero wey No pasó nada Al final Empezamos a tirar Nuestros hechizos Más a 11 Pues que teníamos demasiado ¿Por qué no gastarlos? No fue lo que me dije Seguimos persiguiendo Con nuestras unidades voladoras Mientras que Nuestra infantería Y nuestros horrores Rosas hacían pedazos El frente enemigo Nuestras unidades Se iban cazando Ahí a las unidades A distancia Algunas ya iban Corriendo por su vida Como esta de aquí atrás Ya no quiere regresar Ya se piró O sea no vira más Jejeje Y otros Les siguen de cerca Es que los moors Siempre han tenido el problema Que no tienen mucho liderazgo Así que llevar la batalla A cabo así Es malo para ellos Nuestra bestia Es potisimulati Pegando sus culpizas Nuestro cocactis Ahí ocupándose del héroe Yo no Yo no He entendido muy bien Cómo a ella se le ocurre La idea de ponerlo ahí A atacar Porque o sea En sí Podría contra el cocactis Pero no No puede Al final No 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 puede O sea Miren los stats En teoría Podría solo Tiene más defensa Cuerpo Cuerpo ¿No? ¿Estoy correcto? Sí Tiene más armadura Y más defensa Cuerpo Cuerpo Pero el cocactis Tiene más ataque O sea Y entonces también Es un Digamos que Es una buena forma De entretener A la bestia Así Con héroes Y eso Pero no es una solución A largo plazo Porque si el señor Pierde mucho liderazgo Como los Escabines nunca han tenido Mucho liderazgo Pierden la batalla Y efectivamente El señor Se le cayó el liderazgo Al ADMI Se le cayó el liderazgo Y se acabó Y empezaron a correr Y nosotros obviamente A perseguirlos Pero bueno mis niños Así fue esta batalla Ellos pueden correr Pero me verán En sus pesadillas Así terminamos esta batalla Pensiéndole a mí Por toda la creación Sobrevivieron unos cuantos Pero eso es Natural Reponemos vida Sí Ahora vamos a darles Casa Y se acabó La sobrevivir Uy Que el otro Si corrió lejos Vamos a acabar De acabarlos Y adiós A otro army más De esta gente Lo que no Han sido demasiado Demasiados Podemos alcanzar Lo otro también Para acabar con él También que yo no sé Lo que es Están empezando a recutar Ahí pero Hay que evitar Que empiecen a sacar Más tropas Perdería más unidades Ah por la guarnición Hay tropas en la guarnición Pero les tomaría un tiempo Pero les tomaría un tiempo en llegar A ver La guarnición No tiene nada así Del otro mundo Que también tomaría en llegar Entonces creo que los podríamos Recibir a todos Dejamos Dejamos las unidades Que están muy dañadas Atrás Simplemente para evitar Pérdidas Sí porque no tengo ganas De seguir recortando unidades Hasta que ya Me molesta A ver Esto Esto van a estar defendiendo Esta entrada Así que donde quiera Que venga Les voy a dar una buena Va a ser perfecto Entonces guardemos Y más sangre Más sangre Más sangre Parezco a corno En vez de ese hecho No se deciden Para donde van Los caballeros Estos cogen para adelante Cogen para atrás Pero bueno a ver Cómo iniciamos La batalla A ver La cuestión Nosotros queríamos Aniquilar a estos Que ya habían escapado De la primera batalla Lo que no sabíamos Era obviamente O sea Ya sabía que el otro Ami se había retirado Lo que no sabía Si estaban en modo emboscada Como les dije En la batalla anterior O si estaba En la ciudad O sea En modo emboscada Por ahí Simplemente yo Sin poder verlos Estaban en la city Y entonces Se iba a unir La guarnición de la ciudad Que no me preocupa tanto Tienen una que otra unidad A distancia Pero O sea Yo siempre digo Que los Los niños estos Tienen unidades de tier 3 Infantería fuerte Que pueden llegar a ser algo Pero su liderazgo Muy bajo O sea Cuando tú tienen estos daños Ya de la mitad de la vida Tú les jalas un poco Los bigotes Esos lagos que ellos tienen Le metes un jalón de bigotote Y ya Ellos salen corriendo Da que no No luchan más Se piran enseguida Pero eso es que la infantería No me preocupa Preocupan más las unidades A distancia La infantería es muy numerosa Y sirve para detenerte Un tiempo Pero El problema son las unidades A distancia Que pegan en ese tiempo Que la infantería Está entreteniéndote ahí Demasiado duro Hacen demasiado daño Demasiado alcance Tienen los condenados Y entonces Por eso No me preocupé Por este Y tampoco me preocupé Mucho por la condición El problema Era el segundo El army Que había en la city Que es beta Que ya le habíamos dado Unas cuantas veces O al menos Alguien le dio Porque lo que hay Son menos de 20 unidades ¿No? Pero todas O la mayoría Son duras Disparando a distancia Entonces me dije ¿Qué vamos a hacer? Atravesemos este punto De O sea Como pueden ver Es Dos puntos Dos puentecitos Así para cruzar Lo demás no se puede cruzar Hay un abismo ahí Infernal Que no te deja ver El final del mundo Algo así Supongo que se ha jugado Algún tipo Y cruzar por lo menos Para estar de este lado Para poder recibir A esos refuerzos Con todo mi army Porque sabía que Con la velocidad De mis unidades de infantería No íbamos a estar aquí Jamás en la vida Y menos en el minuto 40 O minuto 20 Lo que teníamos ahí De coger de aquí para allá Ni muerto Que dependiera la vida De mis soldados De eso Ellos iban a llegar A esa velocidad Así que Vamos a aniquilar a estos Vamos por lo menos A formar aquí Para recibir a los bobos Esto Ni tiempo me dio A mí me fumar Fue horrible Pero bueno Aniquilé rápido Uy Lo puse muy rápido Ataqué rápido Con mi caballería Y mi bestia De potisimulati Y hice que mis tropas De infantilidad Todas Empezaran a formar aquí Mientras que Los horrorosos Como que los fumé aquí Para que esperaran un poquitico Yo sabía Sabía claramente Que los escabeñeres Estuvieron a intentar Hace tiempo Para que llegaran sus tropas Y reunirse con su arma Con la guarnición Y el army Para entonces Acabar conmigo Así que mantuve Mis unidades aéreas cerca Porque sabían En cualquier momento Me iban a invocar Unidades Invocadas estas De las que ellos tienen Para invocar en batalla Imagino que en cualquier momento Las invocan Por algún lado No me acuerdo Creo que era por aquí Puede ser por aquí Que las invocaban Sí, las invocaban En medio de todo Mi avance Vienen aquí Ahí están invocando Sus ratitas Y yo las traen Para detener El avance de mi army Obviamente Hago que mis unidades aéreas Entren ahí Se los coman Y les vuelvo A repetir la orden A mis tropas De avanzar Hago que Mi señor De la transformación Digo Mi señor Y nuestra caballería Nuestro bestia De potisimulati Acabe con lo poco Que hay aquí Nuestro señor Que acabe con el señor Con ellos retiros O sea Como este avance Ya se retiró Por segunda vez Con retirarse Ya estaba la victoria O sea Estaba ganada la cosa No es cuestión nada De que se retiraran Pero como podían regresar Porque como ven la banderita Y no le acaba la velita Podrían regresar Le seguí dando ahí Hasta que se retiraron Por completo Evidentemente Como vi la posibilidad De machacar a estos también Esperé pasivamente Fíjense que ya están llegando Los refuerzos Y mis tropas Todavía no han terminado De cruzar el puente Sorprendente Ah sí Dejé mi unidad Aquí voladora De atrás De caballeros De condenados A Sensch Porque estaba un poco Dañada Me dice Sí Siete soldaditos Menos de la mitad De la vida Además a los atrás Que me los van a matar Y después Tengo que estar reclutando Cuatro turnos Y la verdad Que no Me apetece Y A mí ya empieza a entrar Y la guarnición Aún no llega Aún le quedan unos segundos Pero las fuerzas Que llegan Empiezan a bombardearnos Fuertemente Sacan nuevamente Ratas invocadas Para volver a detener Mi avance Súper feo De su parte Y invocan Mis furias de caos Simplemente Para hacer Que ataquen Para ahí Y que el enemigo Se entretenga Con ellas un poco Y digamos Que no No lo hizo mucho ¿No? Pudieron darle Un poco a esta unidad Pero No le dispararon A los niños ¿No? No le dispararon Concentraron su fuego En mi arma Mi principal Le ignoraron bastante Lo que estaba pasando Para allá Mi escriba azul Sí le metieron duro O sea Le tiraron Sin parar Al niño Fuertemente Fíjense que Nuestros glorios Horror Fíjense La diferencia De velocidad Que ya Nuestros horrores Están llegando Y nuestra infantería Todavía está Por allá atrás Míralos ahí Míralos ahí Míralos Los rezagados Estos para caerles A golpe Nos siguen invocando unidades Vuelvo a meter mis unidades Aéreas ahí Para que dejen de jorobar El enemigo Nos bombardea totalmente Y en ese tiempo Y empieza a avanzar La guarnición O sea La guarnición ya llegó Y empiezan a avanzar Todos para adelante Para detenernos Y hacernos picadillos Empiezo a avanzar Con mis unidades de infantería Y digo No, no Métanse ahí Y que los horrores rosas Que vuelvan a formar Y como que formen Para acá atrás Para que protejan mejor Realmente El arma y enemigo Estaba ahí Todo metido en el medio Y estaban avanzando Con todo lo que podían Pero yo empecé a avanzar Con mi vestida De botisimulatil Empecé a avanzar Con mi caballería Para entretenerlos un poco Y evitar que avanzaran mucho Y empecé a atacar A las unidades a distancia Del enemigo Con nuestras unidades Voladoras Porque ya No había por qué esperar Empezamos a lanzar Nuestros hechizos Enmasa fuertemente ahí El enemigo empieza a chocar Con nuestra infantería Nuestros horrores Apoyando desde atrás Bombardeando al enemigo Empezamos a lanzar Nuestros portales Infernales ahí Para devorar sus almas Aunque yo no estoy muy seguro De que quiera devorar Estas almas Pero está bien No importa Empezamos a cazar Las unidades a distancia Del enemigo Seguimos tirando hechizos Por todas partes Y fue 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 Esto fue Miren esto Cómo anda Miren esto Cómo va Lo que hay aquí Esto Lo que hay aquí Es raro en láser Y te parece Está bueno Es sorprendente Empezamos a bombardear Al enemigo Por todos lados Empiezan a entrarnos Por los flancos Porque las tropas Que venían por aquí Simplemente no las vi En parte Y el enemigo Intentó ignorar Mi caballería Yo intenté hacer Como que meter O sea Estaba aquí en el bosque Intenté traerla Así para acá Para la izquierda Para que se metiera En el camino Del enemigo Pero nos pasaron Por los lados Porque mi caballería Fue detenida ahí Fuertemente Y bueno ¿Qué pasó? Tuvo que empezar A hacer retroceder A mis horrores En la infantería Para que protegieran A ese flanco Porque fíjense Que mis unidades Se las había acabado A la barrera Estaban empezando A perder vida En cualquier momento Hacían capote Y la verdad Es que quería evitarlo Porque eso significaba Que iba a tener Que estar recortando Unidades después Seguimos dándole Las unidades a distancia Como pueden ver Ya algunas están corriendo Por su vida Y no quieren regresar Eso era lo mejor del día Estábamos destrozándolos Lentamente Lento pero seguro Se nos coló un héroe Aquí atacando A nuestro gloriol De horrorosa Para evitar que dispararan Muy condenado Así que le hicimos Un poco de foco Y el niño salió Por patas Pero bueno Estas son las mejores Partes así de la batalla Cuando tuve ya La masacre Aquí andando Invocamos una unidad Fea esta De los piratitas libres Que murió Después que se cae El liderazgo Pero bueno Es una unidad invocada Como todas Se va degradando De a poco Y en algún momento Termina muriendo Pero bueno Nuestra escribe azul La invocó ahí Para que hiciera tiempo Y efectivamente Nos sirvió para ello Hizo tiempo Y acabamos La avanzadilla O sea Detuvimos la avanzadilla Del enemigo con eso Por aquí El enemigo estaba Intentando impedir Que nuestras unidades voladoras Impidieran O sea Destruyeran a las unidades A distancia Como pueden ver Están intentando Atacarnos Pero ya Ya era tarde Ya era tarde Ya era muy tarde Con eso Empezamos a hacerle Demasiado foco Las unidades Que se retiran Por este flanco Si porque El problema es que Como tenemos tropas aquí Y tenemos tropas aquí Y las únicas salidas Son por aquí Y por acá Y por aquí Ya el enemigo Empieza a correr Para acá Obviamente pasean Se pasean por eso Por delante De nuestros Horrores Y yo los bombardeo Un poco Antes de cualquier cosa Y Les doy lo suficiente Como para que se retiren Para siempre Fíjense que algunos regresan De vez en cuando Pero vuelven a perder Su liderazgo Y así empiezan a correr Por su vida Los Los Cabangels Y una vez más Hacemos picadillo El Clan Morse Ay Horrible Horrible Menudas batallas estas Cómo corren Estuvo bien Estuvo bien La batalla Me entretuvo Un enemigo Intentó rodearme Constantemente ¿No? Devorar Los cultivos Devoramos Los cultivos Porque necesitamos Reponer El 7% Nos ayudará Un poco Y ahora Obviamente Hemos acabado Con dos Armís Y entonces Vamos a acabar Con esto también Se salvaron Se salvaron Que no teníamos Movimiento En campaña Podemos Recargar Con caso de la formación No, si Turno No importa El problema No le dimos duro Lo hicimos retroceder Y subimos A nivel 30 Eso está bien Por aquí Y tenemos La magia Subida Para ti Sí Entonces Ve acá Yo no he mirado Mucho Pero esta gente Tendrán de casualidad Para subir La velocidad De la infantería Yo los dudo Mucho ¿No? Pero Podría ser bueno Que los locos Estos elegidos De Sench Los Estos Estos Sean un poco Más rápido Porque Corre Corre Los horrores Rosas Llegaron primero Y Empezó el enemigo A atacarlos Fuertemente Lo retrocedí Y no pasó nada ¿No? Pero Es horrible En general No sería un problema ¿No? Porque simplemente Nos ponemos ahí Y que el enemigo Nos dispara un poco Y nosotros lo disparamos De vuelta Obviamente Al final Con nuestra barrera Y eso Tenemos la ventaja Al final De lo que viene Siendo ser Dar golpes a distancia Y ellos darnos golpe A nosotros Tenemos la barrera Para que nos proteja un poco Y hacemos daño De magia y fuego Así que En teoría El liderazgo Al enemigo Debería caérsele Antes que a nosotros En teoría ¿No? Entonces está el problema De que Las unidades De los clanes Escavenger Tienen demasiado Daño a distancia Y demasiado alcance Es el problema Así más grande Que yo veo siempre Entonces tenemos que ir Corriendo para allá Para que no nos peguen Tan duro Y bueno En ese tiempo Nos van dando Igual y igual Bien A ver Entonces Movemos a este Amis A Torral Todavía tienen que terminar De reclutar La unidad ¿Qué ha hecho este destino? Se está persiguiendo A la red Lo que no me gusta Mucho dejar Los rebeliones Hasta aquí Pero como es De Sench Yo creo que Esta podríamos O sea Si atacan a Skabland Voy a terminar Confederándome Con ellos Creo Dado que es Una facción De Sencito Y entonces Tal vez Podríamos No sé Entendernos Y con el tiempo Entendernos más Bien Entonces Recutamos a Me Tenemos La caballería La infantería Ajá Las facas son Gloriosos Horrores Es necesario Muy necesario Menos ahora Con los Skabangers Contra los Skabangers Es muy necesario Iniciamos la guerra Con Kemry No me molestaría Iniciar la guerra Con Kemry Pero Creo que No damos Abasto Para defender Y atacar Al mismo tiempo Y de dos formas Este army Está un poco Málido ¿Verdad? Si esperar Uno o dos turnos Estará bien Para ellos Y entonces En uno o dos turnos Esperamos Reponemos Este army Y este llega A ayudar Entonces podemos Acabar con Kemry Con facilidad Sin miedo A que nos quiten Lo que lo había Le he quitado A ellos Por decirlo así Entonces Vamos a atacar A la gran pestilente Ok Ahora si Nos vamos a poner En modo acampar Que necesitamos Reponer un poco El con unidades Y terminaron mal paradas Perdimos una unidad ¿En qué momento? Tenemos una infantería Tenemos orgullosos horrores Tenemos una agraria voladora Esta unidad terrestre Perdimos una unidad ¿En qué momento? Maldita sea Siempre se muere alguien Bueno Vamos a avanzar por ahora Hasta que Por lo menos Le demos un poco más Al clan pestilente Y entonces Intentaré reponer Dios Horrible Horrible Si se me muere Un bicho Una unidad se me muere siempre Ya no veo Ya no veo Donde es que Ahora si A ver Todo está En fuerte o mejor Entonces vamos a ir A la economía Y a la construcción De las cosas Que nos hace falta Pues cierto Detenemos el army Este de acá Porque sigue corriendo De De cairo Si me gustaría Evitarlo La verdad Vamos a detenerlo Y como va a estar En modo marcha La próxima batalla Va a ser su última Vamos a detenerlo Para que no se nos escapen Y ¿Quién nos falta Para mover? A ti Si Bien Ahora si Me voy a la economía De las cosas A ver que tal Bien Me he quedado Sin paz En un momentito Manifestando las cosas Las podemos activar Vamos a tirárselos A Satorral Ah Digo A Torat Si cogemos A los primarios Que nunca están mal Bien Diplomáticamente Imagino que nadie Quiere nada Conmigo Cuando tú También en la guerra Con Los discípulos Yo voy a terminar La guerra contigo Para que Dejes de estarle ahí Preguntándome Contentamente Y entonces Demos el turno Porque no hay más Nada que hacer O lo menos Estamos avanzando De a poco Estamos avanzando Bastante poco Hace como 3 episodios 3 capítulos Estamos avanzando Bastante poco Pero es que lo que Me han tirado los mortes Encima ha sido mucho Yo creo que ya se está acabando Porque o sea Miro el horizonte Así y no veo Army enemigo Así que yo creo que Yo creo que ya Por ahora Por lo menos Saben que Vamos a Revelar el sudario Del clan Morse Porque si no Si para yo poder ver Que hacen los desgraciados Y que no hacen Y a ver cuando Se acerca un Army Cuando no Si no tienen De momento no veo Ningún Army por aquí Acabaremos con la rebelión Hasta y acabaremos Con lo que tienen Iremos quitándole todo Y Las cabras Bueno Las usaremos De aliado militar Por ahora Espero que le quiten La ciudad esta Para Cogerla Recuperarla Con Kairos Vamos a ver Que pasa ¿Y esto qué es? ¿La tengo una gatorada Ahí? ¿A lo loco? Ok Entonces Bueno Yo supongo que es el Army Que derrotamos hace poco ¿No? Vamos A Coger Pasta No vamos a reponer Aunque eso Solo un 2% Esto es algo Estamos un poco Descastados Vení como este combate Si yo no sé Como a ellos Se le ocurrieron Ahí atacarme Pero está bien Bien todo lo que tienen La rebelión Esta parece que Que si va a hacer Lo que quiero que haga Que es atacar a Gaskar Eso va a estar bien Y tenemos Una facción random De esta de Bretonia Que apareció ahí Genial Vamos a hacerte avanzar Para acá ¿Y tú? ¿Cómo va la cosa contigo? Esto no está Perfecto Ok Se vuelve Bien Natural ¿Dónde estás? Yo imagino que tú Todavía no puedes reclutar Pero Los edificios Ya empiezan a estar Eso es algo Muy útil Corre Te aumenta el reclutamiento Esto de aquí ¿No? Este primero entonces Y Bueno Esto también me hace falta O me hará falta A ver Si quieres reclutar La transformación En local Aquí Si Me hace falta A ver Tú Si Si no puedes reclutar Nada Todavía Te pones un Cocáctis Pero Lo vamos a dejar Por ahora Bien Natural ¿Y tú A avanzar? Si Yo vi un army De gran pestilente Por aquí Hace un momento Pero Creo que se sentaron Ahí en la ciudad Entonces La vamos a recuperar La vamos a tomar Para nosotros Si esta batalla No 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 vale la pena Me parece a mí Al menos eso Vamos a entrar ahí Y quedarnos con la cosa Saqueamos ¿Tenemos un movimiento De campaña Para ocupar Este turno? Creo que no Necesitamos la paz Si necesito Ah, sí, sí Tenemos un movimiento De campaña Perfecto Entonces podemos ocupar también Eso está Bien Lo que quiero ahora es Sí, porque estoy saqueando Para eso mismo Para poner A construir todo esto Necesitamos 7500 Ok, entonces no hay problema Lo conseguimos ahora por aquí Que Kairos está listo Para atacar Hace rato Que no No, no, no No hacemos correr La sangre con Kairos Bueno, hace rato no ¿Ayer? Sí Ayer yo diría Que fue la última vez Esto sí lo quiero A ver a cabo Va a hacer una batalla Interesante Kairos es el señor De la magia de Zen Así que Vamos a pegarle duro Al enemigo Imagino que A ver Tienen que unas unidades Peligrosas Unos Yacyl por aquí O una M.Ratadora Y uno es Guerra Puesto de la Plaga Pero No son muchas Unidades Ahí están Mis unidades Ahora se las van a comer Por una pata Yo creo que no les da tiempo Disparar mucho Vayamos a por ellos Vayamos a por ellos Efectivamente yo no sé Que fue lo que pasó Por la cabeza De los niños Esto Porque O sea Tuvieron una formación Muy rara Tenían Algunas unidades De infantería Que eran antes Mayormente Sus unidades A distancia Y después tenían Muchas de sus infanterías En la retaguardia No, no Estrategia Que desconozco Me No sé Estoy aquí Estoy sorprendido Pero bueno ¿Qué hicimos? Fomé a mi army Y como teníamos Las roquitas Y los peñascos Y las cositas Estas de Creo que son pieles verdes Las casitas Estas Voy a tomarlo Como un sí Sí Esto es Pieles verdes Claramente pieles verdes En el signo Guac y todo Ahí Tenían las estructuras Estas cositas Estas aquí en el medio Y dije Tenemos que dar la vuelta Así que fomé parte De mi army Por acá Y la otra parte Por acuidad Empezamos a rodear Con nuestras unidades De caballería Por ambos flancos Nuestra bestia El botisimulante Y no con nuestra unidad Por ahora Obviamente cargamos Fuertemente Contra esas unidades A distancia El enemigo El enemigo lo intentó Detener Pero como pueden ver También empezamos A tirar el hechizo Fuertemente En área Empezamos a bombardear El enemigo Y os tiraron Sus hechizos Para detener Nuestras unidades Por ahora Pero yo lo ignoré ¿Qué es ese? ¿Qué caso de qué? Vamos a ignorarlo Empezamos a cargar Contra un enemigo Donde más reunidos Estaban Empezamos a lanzar Nuestros portales Infernales Así que hay algunas unidades Y ya están corriendo Por su vida Sin querer regresar A la batalla Entendí bien Entendí bien Kairos pegando ahí Él no siente En teoría El daño físico Él no siente Nada físicamente No sé exactamente Cómo funciona Algo así era O no siente Pasar el tiempo Podría ser eso Era algo así Seguimos Andando al enemigo Y obviamente Kairos Deja Deja caer La magia Y muerte Sobre el enemigo Otras unidades Pisan el troll La infantería Intenta detener El avance De nuestra infantería Pero con el apoyo Nuestros oro de rosa Rápidamente se retiran Una paliza Bien dada En esta vuelta Como luchan Ahí los niños Ahí se metan La bata Por el bigote Y pa colmo Estamos apoyando Con magia ignia Estamos a rodear El enemigo Ellos empiezan A invocar Sus unidades Para evitar Que nosotros Hagamos cosas Pero yo lo ignoro El enemigo Rápidamente se le cae El liderazgo Y empiezan A correr Por patas De verdad que sí Fue interesante Esta batalla Como pulimos A palos Ahí La nueva estrategia De enemigo De formar A su unidad De infantería Atrás Esa fue Una de las mejores Que he visto Si no es Por mi gran ingenio Perdemos esta batalla Fue horrible Fue horrible Esa estrategia Yo no sé Que planeaban Pero bueno Vamos a dejarla Ahí Prácticamente Con eso Derrotamos Muy rápidamente A mi enemigo Porque no tenían Interés en defender A sus tropas Por lo que parece Le pegamos Una buena Y echan a correr Y podréis escapar Mis niños Podréis correr Pero yo los veré En sus pesadillas Yo los veré En sus pesadillas Y así Ganamos Esta batalla Miente Con una gran estrategia Del gran Morse Y con eso Muere otro army De los Morse Reposición No me interesa Pero dinero Pero dinero sí Tesorito para mí Bien Les queda Más o menos fuerza A los Morse Pero creo que Colonizar estos Será lo mejor A ver si se lo podemos Cambiar más adelante A Skabran Tres Bien Nos queda Torat Y nos queda Se puede mover De nuevo ¿Verdad? Sí Bien La cuestión ¿Cómo dividimos Esto un poco? Porque Creo que para acá También hay territorio Morse Que quiero ir a dar No sé Quiero ir a conquistar ¿No? Y acabar con la presión ¿Control de transporte llevamos un poco más lejos? Sí, muchísimo más lejos para acá entonces Quitemos lo que tienen aquí Y control le quitamos al centro Ok Kairos viene por debajo así que no creo que puedan escapar mucho Eso no es lo suficiente Dios, ¿por qué no puedo verlo así? Ahí está ¿Hay algún cambio aquí? No Entonces Die, die, die Saquemos Y asentémonos ahí Ya es todo mío Para mí Esto lo vamos alquilando Vamos a reparar Hacemos crecer estos peligros Están al frente es un poco peligroso Lo que sí quiero hacer es poner lo que me faltaba aquí Subir esto, sí, ajá Bien, el reclutamiento local está mejorado con esto Tenemos los glorios rojos rosa En 5 o 4 turnos, todo esto está ahora subido Y entonces tenemos que subir estos dos edificios Ok, para ver si sacamos señal de transformación Y caballaronía Ok, ok, todo está tomando forma Ha sido un peligroso viaje Pero lo estamos logrando ¿Me cae alguien por mover? No, eh Y entonces me voy a los puntitos de la economía, eh Que hace falta cuidarla y atender a lo que estoy haciendo ahí Si no, lo pierdo aquí A ver, la naturaleza Esta es casi en el nivel que toca, eh Esto es lo que le quiero dar El fuego conjurado para mejorar La recarga de la magia Y entonces Transformación de las cosas Diplomacia A ver que me quiere dar alguien hoy Tú quieres un acceso militar Las mil fauces Tú, ser del caos al final, ¿verdad? Sí, tú llevarte bien con la gente como yo Vamos a aceptarlos Menos de momento Lo que le digo Yo puedo ir aceptándolo todo con ellos En algún momento Abasallarlos Y lentamente quitándole las tierras que quiero Con las que me quiero quedar Menos una que otra Que cuenta como su asentamiento principal Así como aquí con Skabran Pero de poco le puedo ir quitando todo Y cuando llegue a Skabran le quede nada Lo único que no le puedo Quitar Le degró a la guerra Y acabo con ellos Y ya está Me va a agarrar la fiabilidad Pero no creo que nadie se meta conmigo Cuando eso tendré un buen tamaño Tenemos el torrito Que creo que ya podemos ir pensando En sacar el próximo a mí Pero es que Pero sí quiero terminar de sacar a este Y terminar de sacar a este también Me gustaría que esta sí iría Estoy dedicándole tiempo, ¿no? Estoy dedicándole tiempo Asegurándome que siga creciendo constante Pero todavía le falta un montón Porque ahora Tiene que tener cuatro excedentes Entre estos no lo tendrán Pondré a crecer Entonces vamos a tener que hacer El viaje de tiempo O sea, de turnos Hasta tener cinco de excedente Va a ser un viaje largo La cuestión es nada más Uy, sí Tiene un poco menos de los vientos Que hacen falta Sí, quiero que esté a todo full ahí A desnodar Ahora, por si baja No haya problema Bien, entonces Demos el turno A ver Que se poche Ahora Fácil destruida Sí Mientras más funciones mueran mejor Menos me tengo ocupado yo Escriba Vamos a tener la demencia Está hecho Torata ha completado la manifestación En pie Sí, muy lindo Muy lindo Cambio temporal de las cosas Para mejorar El teletransporte Entonces Dino me cuesta y nada Y embosqueo todo el mundo Por ahí con facilidad Él está asediando Perfecto Era todo lo que yo quería Que asediar ahí Bien A ver Aquí corrupción de Skabanger Sí Entonces Debo haber Skabanger ahí Obviamente No, pensé que habían arrasado Igual que aquí Vamos a Ir a por las cities Puede ser el caso Tienen dos unidades arriba Creo que no van a poder hacer mucho Podemos ser Transportarnos Y emboscarlos En el medio de todo Sería la cosa Sí Para ir acabándolos A poco Y para que no Se nos sigan escabullendo Por ahí Ya me, ya me Ya me pone un poco enfermo A los niños Corriendo por ahí Ya quiero acabar con ellos Si ataco aquí Ese me iba a venir A defenderme ¿Verdad? Entonces Vamos a acabar con ambos Sí Ya estoy Violento Vale la pena No me lo parece O sea El enemigo está A ver Sí No me lo parece ¿Verdad de baja colonia? No Entonces Ka-ka-pum Vamos a saquear Esos nueve mil Que son Para mí Y vamos a ocupar Y ya se le acabó La gasolina A los mort Por lo que parece Por lo que no veo No los veo Con más ambis por aquí Así que yo voy a empezar A darle Pero con fuerza Antes que me sigan quitando Lo que yo voy a ir recolectando Ah, miren Un ambis por aquí Aunque no tiene casi nada Será fácil Hacer los pedazos Vamos Entonces ¿Estamos Vamos a acampar? Sí, tenemos un poco De bajitas Algo de daño Tenemos De esta forma No alcanzamos La city Este turno Así que podemos Ir reponiendo Con tranquilidad Para allá Bien Ahora Tuve que estar Casi listo Ajá Podríamos Es ir haciendo Ir haciéndose Recutar a otro señor ¿Verdad? Es verdad que A ver A pensar Aquí en el puerto Nos puso a reclutar Aquí en el puerto Para que pudieran Sentar rápido Para el agua Y nosotros se metieran Un turno yendo Por la playa Pero si de dos formas Dan la vuelta A esta O sea Son dos turnos Que pierdo yo Dar la vuelta A esta La vuelta Sí, porque al final Ellos consideran Que es más rápido Poder por aquí Dar la vuelta Y subir por este puerto Así que no tiene sentido Es casi lo mismo Que yo reclute aquí O reclute allá Así que vamos A sacar al próximo señor Aquí Ah Que no dejaba Para mantener a mí Eso, ¿por qué no? Bajaron los vientos En alguna parte No creo que vea ¿Por qué nuestra economía Ha bajado de golpe? Teníamos unos 7.000 Ahora mismo Cosas y cosas Deberíamos tener más Y no menos A ver Transferir asentamiento Sí, lo quiero hacer ahora Pero lo voy a hacer De este lado del mar Tenemos Este asentamiento Entonces me voy a quedar Con este, ¿verdad? Así vamos Juntando nuestras tierras Y mira eso 278 Si no nos cuesta nada Ah Para mí Bien Con eso Tenemos otra provincia Para mí Mejoramos la investigación Un más ¿Cómo están las investigaciones? Las investigaciones 392% tenemos ¿Verdad? O sea Las investigaciones más grandes Así se meten todavía Dos turnos Cuando se metan una O sea Un turno por investigación Ya voy a parar De poner este Este decreto Porque la verdad es que Es verdad que la capacidad Y las probabilidades De los vientos de la margen Cambian fuerza Y todo el drama Pero Digamos que ya no me hacen falta Tanto O al menos eso me parece a mí Vamos a moverlo Un poquitín Para que después No me digan Que falta un señor Encuarnicionado Sin mover Bien ¿Cómo está el otro? Hay un army de Kemre aquí Si le peguen Yo solo he visto Dos armies de él Así que supongo Que dos o tres tendrá Si le pegamos ahí Le eliminamos uno ¿Verdad? Sería lo mejor O sea Para cuando iniciemos la guerra Romperle la cabeza Destruyéndole un army Sería loco Entonces Tú ven para acá Y Kaestor Que se vaya moviendo Por ese army ¿Verdad? Sigamos Estaba pensando hacer lo revés Que Kaestor fuera A tomar la psiqui Esta de aquí De Henry Pero se lo vamos a dejar Al otro army Bien Entonces Zuluxax Estás duro Dios Está durísimo El nombre ese De pronunciar Zuluxax What the fuck Espera Déjame darte un nombre Mi niño Vamos a poner este Zulu Como la película Vieja esa Que nadie ha visto Porque yo no la he visto Solo he visto el nombre Por ahí Cuando estoy buscando Filme para ver El nombre ese Zulu Yo creo que es una película Rara esa De tipo Estilo Estilo inglesa esa Peleando contra Indígenas Creo que era No sé Por la cara Tú lo que habéis visto Pero está bienísimo El filme Así que Bien Entonces voy a seguir Atravizando por tierras piratas Para darle al Clampestilense No voy a detenerme Solo porque ellos Están en medio Debería Pero no lo voy a hacer Bien Avanzamos Fue Y ahora que no están atacando Es cuando yo tengo que Seguir haciendo presión ¿Alguien más Para mover este turno? No Chat Bien Entonces Supongo que Me voy de nuevo A la parte económica Del día Y a los puntos de habilidad Bien A ver Vientos de la magia Nada nuevo Transformación de las cosas Estamos ahí Hay algunas cosas Que podríamos usar Pero no voy a ver por qué Sí Es mejor Ahorrarlas De momento A ver ¿Qué pasa? Aquí sería bueno usarlo O sea Contra este También Detenerle el ejército Pero quiero que se me acerque más Todavía Así que voy a meter Una emboscada buena Con teletransporte Y me lo voy a comer También Y ya 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 no tengo Ya no tengo La paciencia Para los muertos Ya se me acabó Vamos a retorno Y a ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nuestro enemigo De esta vuelta El ejército recibe una plaga Los caballeros lanzaron una plaga Indecente los niños Estos son igual Que los monitos Del zoológico Van tirando cosas por ahí Para no decir una palabra Bien Se acercaron Imaginen que se iban a acercar Con todos los valores del mundo Cuando mis amigos se alejaran Era parte del plan malévolo Aquí y aquí Tengo que darles ¿Verdad? Porque me parece Que ellos eliminaron Uy ¿Qué pasa? Porque no atacas niño ¿Qué está? Ataca Imaginen que no iban a tener nada Uy Tenemos un montón de cosas Aquí vamos a cruzar a este A este se lo podemos dar Con Cactus Vamos a darle Estorbaería Y cruzar Se vamos a hacer La caería Y ya que ellos Se mueven por tierra Y tienen esa dificultad Saquemos Y ocupemos Con Sato Rael Bien Bien Lamentablemente mi gente Por hoy Se me ha acabado nuevamente El tiempo Mira como los jefitos Se han expandido Que feo Me han quitado Mi premium Bueno parte de este Uy Parece que Los morts Están subiendo Si parece que están Subiendo en dirección Mano ensangrentada Pero bueno mi gente Hoy le vamos Vimos a los morts Esta vez si le hemos dado duro Empezamos a tomar Territorio también Y hasta pusimos Una trampita No directamente Una trampa Por decirlo así Pero ahora me voy a acercar Ahí Voy a darle A detener el ejército Los voy a pescar Y los voy a devorar Con Torad Mañana A la primera hora De la cosa Pállale Voy a detener el ejército Y ellos se van a preguntar Ahí por qué No se puede mover Aquí estamos avanzando Contra el clan pestilente Estamos quitándole un poco Los asentamientos A nuestros vecinos Aliados Yo sé que a ellos Les molesta Exceso sin permiso O sea que yo estoy Paseándome por sus tierras Pero como estoy atacando El clan pestilente Y no puedo detenerme Porque ellos simplemente Ocuparon asentamientos Delante de mis narices Ahí Yo voy a seguir avanzando Yo voy a ir quitándole De a poco todo A trampestilente Les voy a dar hasta eliminarlos Con el army que tengo Y cuando pueda Recruto el segundo Para apoyar Y voy a ver si puedo entrar En entendimiento Contra esta gente Uy Exual Anda por aquí Eso es malo para mí Dado que es una facción Del orden De los lagartos Que es pegándolo Y normalmente Esa facción Empieza para que voy a arriba O sea que deben tener Todo esto En parte controlado O sea que deben tener Mucho army Mucha cosa Y yo solo tengo uno Ahora mismo aquí Pero bueno Ya las llanuras De hielo y fuego Están subiendo De nivel Ya están al 5 Estoy subiendo Los edificios Pronto empezaré a reclutar Army Y empezar a subir Los parrillas Eso yo creo Que lo vamos a poner Vamos a empezar A quitarle terreno Y empecé a poder pararlos Yo imagino que Para entonces Los piratitas estos Y las mil fauces Serán amiguitos míos Por yo estar dándole A uno del orden ¿No? Imagino que es Me apoyarán en ese punto Con Kenry Creo que mañana Lo vamos a empezar a dar También Vamos a ir a quitarle Lo que tiene detrás De mí Y le voy a empezar A dar a su primer army Mañana también ¿Ese Kenry Es persona Que está ahí? No Es uno de sus locos De sus Vamos a darle también mañana Voy a empezar la guerra Con él Y empezar a reventarlo Para quedarme Con este pedazo de mundo También Yo espero que Para mañana Rebellion Estaya ocupado El asentamiento Ese de Karakorut Yo imagino que O sea Ahora mismo Cuentan como Rebellion Pero cuando Prácticamente ocupen Yo creo que van a volver Así como O sea Van a volver a ser Una facción De una de muchas Y entonces Yo creo que Que nos podremos entender Con ellos A ver Nos podríamos entender Con ellos ahora Diplomáticamente Imagino que no Porque cuentan como Rebellion Pero Quien sabe A ver No contigo no 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 los tenemos Como enemigo Porque es que No Tienen que tener Un asentamiento Por lo menos Para que vuelva A la vida La La facción Y entonces Podremos entendernos Con ella Pero bueno Apareció una Rebellion De Sench Simplemente porque La corrupción de Sench Está tan alta Y la de Korne No sube Porque tenemos El asentamiento O sea La provincia Prácticamente Bajo nuestro control Y me pregunto Yo imagino Que para mañana Cuando ellos Ocupen ahí Supongo mañana O pasado Lo harán Yo podré confederarme Con ellos rapidito Dado que tenga mucho poder Y ellos no tienen nada Así que Y si no Nos hacemos una alianza Militar con ellos Y en algún momento Nos entenderemos Si no Tendré que mandar A Kairos De arriba Para abajo Pero bueno La idea es que tomen En el asentamiento Para ya poder Ocuparlo Y tener la provincia Para mí A ver Que más puedo contarles Así Que es para mañana Nada Nada nuevo Pronto Entonces me gustaría Terminar de reclutar Este Para darle Un poco de ayuda A la Tural Con Zulu Y más nada Más nada Que es Mañana Seguirá esta serie Con el capítulo Número Hasta mañana Hasta mañana